Es que un monstruo salió debajo de la cama y se tropezó contra la pared y la pintó. Eso se arregla con una pintura ultra, no necesita primer y tiene excelente durabilidad. Ven al sofá de ideas de Glidden. Todo tiene solución con Glidden. El influencer puertorriqueño Daniel El Travieso no solamente es travieso, sino que también es inteligente, sabe lo que quiere, está muy bien encaminado y sobre todo le sobra juventud para lograr sus metas en Los Ángeles, California, donde se ha radicado. Veamos. Saludos, Carlos. Nos encontramos aquí con Daniel Ruiz Abaunza, mejor conocido como Daniel El Travieso, quien se ha hecho famoso por sus espectaculares videos en las redes sociales. Bueno, pues Daniel El Travieso empieza como cualquier otra persona. Un pasatiempo. Empecé a grabar videos en mi casa y luego de hacer regla de familia, pues eso lo probaban ellos y yo lo pasaba a las redes sociales. Y pues, nada, poquito a poco fue adquiriendo más aceptación las payasadas que estaba haciendo el video. ¿Cómo comparas? Porque sé que estás radicado en Los Ángeles. Eso es correcto. ¿Cómo comparas? ¿Cómo ves el público de Los Ángeles en comparación con el de Puerto Rico? ¿Tienes aceptación? Bueno, claro, sí, tengo aceptación. He hecho diferentes colaboraciones con Oscar Miranda y Jay Mendoza, por ejemplo, que son latinos, pero que hacen baile en inglés. Y de vez en cuando incluyen español y la combinación ha sido súper buena. He hecho con diferentes personas como Matthew, que es de, si no me equivoco, es de Latinoamérica también, un influencer. Y pues, la aceptación es básicamente, la gente le gusta la mezcla de algo totalmente latino a algo de estos latinos que se mueven a Estados Unidos. Y la gente le gusta la mezcla porque le acuerda a sus orígenes y lo que son hoy en día, especialmente la gente de Los Ángeles y Estados Unidos. ¿Con qué otro comediante te gustaría trabajar? ¡Wow! ¿Ya sea de Puerto Rico o a nivel mundial? Bueno, a nivel mundial, para mí lo que es Jim Carrey es otra cosa. Eso fue lo que yo lo veía en las películas de Ace Ventura y yo decía, ¡Wow! En verdad, eso es lo que yo quiero hacer. Así que estaría genial colaborar con él. Y pues, de Puerto Rico, este, todo, en verdad. Me gustaría conocerlos a todos y aprender de cada uno. El comediante también nos habló de su participación en la película Victim grabada en Los Ángeles. Es una experiencia extremadamente fuera de este mundo. La pasé súper bien, aprendí mucho. La veo como una experiencia de aprendizaje de que, severa. Y la película todavía la están editando, pero fue algo... ¡Wow! Es como un sueño yo en realidad. ¿Te gustaría incursionar? Estabas cantando una canción de cinco años. Eso es correcto. Pues, la música me fascina. Es mi segundo amor. Y si pudiera tener dos amores top, top, pues fuera lo que es la cinematografía y la actuación. Y la música. La música me encanta, me fascina. Estoy involucrándome en el mundo de la música. ¿Qué ritmo te gusta? La balada. Me encanta la balada. Yo no sé por qué. La gente escucha reggaetón cuando bajan guiar y eso. Yo escucho balada. Es bien raro. ¿Qué cantante te gustaría? ¿Con qué cantante te gustaría? ¡Wow! Bueno, tuve el don de cantar con Ovi Belmudez. Tuve el don y la dicha de cantar con Christian Pagan, que fue el ganador de Idol Puerto Rico. Y me encantaría cantar con Sin Bandera, ambos. Con Leonel y Noel estaría brutal porque los dos son fuera de este mundo. Para Vocero TV, Minuto 60, Agustín Santiago en la Cámara y Yaritza Rivera.